Bueno, partidazo muy a favor de Atlético Miramar y estamos con el intratable, con Petro. Primero felicidades por el partido, segundo felicidades por la campaña, fue una temporada regular que le sonrió. Sí, la verdad que sí, de a poco nos vamos sumando cada vez más, estamos mejorando mucho y nada, le ponemos mucha voluntad a los entrenamientos, a los partidos, estamos muy unidos, la verdad que a pesar de tener muchas bajas en los partidos, porque tenemos varios lesionados, la verdad que a pesar de eso nos estamos uniendo muy bien. Contame, ¿cuál es el balance de la temporada regular? ¿Esta Copa Budaciel le fue bien? ¿Están entre los primeros puestos? ¿Están conformes? ¿Faltó algo? No, la verdad que sí, estamos bastante bien, como decía, que nos estamos uniendo muy bien, nos estamos entendiendo bien los roles de cada uno, pero nada, yo creo que la defensa la tenemos que mejorar bastante, armar algo contra zona porque no tenemos y nada, balancearnos más que nada en eso, porque la defensa a veces nos cuesta mucho, los rebotes principalmente, y nada, fortalecernos en eso. Pero sí, se nos va a ir dando mejor. ¿Con tu una defensa en zona tiene tus triples? Sí, bueno, con la defensa en zona, si vamos acertando los triples, estamos bastante bien ahora. ¿Se siente candidato en esta clausura? Sí, obvio, obvio que sí. La verdad que nada, es un grupo hermoso y con la felicidad que nos da el grupo, la verdad que la llevamos muy bien. Petro, felicidades por el buen partido de hoy, te dejo el cierre, les quiero dar un saludo. Vale, muchas gracias. Bueno, nada, le quería mandar un saludo a mi hijo, que siempre me acompaña a todos lados, que hace un esfuerzo bárbaro por mí, y a todos mis compañeros que la verdad que eso merecen, a mi mamá, a mi hermana que están en Brasil, que me siguen de todos lados también, y nada, te lo quiero mucho a todos y eso. Bueno, compartíles el video, así ven el saludo. De vuelta, felicidades, nos seguimos en lo que sigue el basque local. Dale, muchas gracias, che. Pasó Petro, uno de los protagonistas del partido de hoy para Atlético de Minamar. Gracias.